¡Suscríbete al canal! No me traigan primavera, será mi llanto más amargo y cristalino, serán mis versos un poema de tristeza. Amante del mito vallenato, Rosendo Romero, hermano del famoso acordeonista Israel Romero, también tiene su inclinación hacia la música culta. A mí me gusta toda clase de música, pero generalmente me gusta escuchar música clásica. Y sus compañeros de TV Noticias les desea éxito en sus planes para este año. Sí, pienso que este año voy a ver si canto yo mis propias canciones. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a ti, Ingrid.